Tiempo de ganar, cada jueves en la hora roja y blanca, la semana pasada no lo tuvimos porque estábamos haciendo la previa del partido del Sporting que jugaba el viernes, ese partido de Zaragoza que ya nos queda a todos tan lejano, pero hoy ya volvemos a la normalidad, a la rutina con Richard Fernández. Hola Richard, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, un saludo para todos. Y con Giorgi Dinkoff. Hola Giorgi, muy buenas. Hola, buenas noches a los dos, ¿qué tal estáis? El otro día, hace 15 días, pensábamos, Richard y yo, que te habéis marchado a Bulgaria con los beneficios, que estáis ganando ya 700 no sé cuántos euros, ¿no? Bueno, podría irme de verdad, pero tampoco os creáis que con 700 euros se puede ser mucha cosa, pero espero que acabamos la temporada muchísimo más de beneficio, vamos. Bueno, oye, ojalá que sigamos a este ritmo. Dime, dime. Que no te engañes, que ya me preguntó a cuánto le cambiábamos las levas, o sea que algo ya está en tiempo. Y a cuánto está el aerobulgaria, ¿no? En Iberia de ahí ya cómo están los vuelos y ya no te controla para marchar al Caribe desde Sofía, ¿no? Bueno, si os importa un poco para decirlo, el leva, bueno, cuesta doble, quiero decir, si aquí vas con euro, pues ya los levas los doblas, ¿no? Por decir algo. Y luego los vuelos son baratísimos. Y de vuelta igual consigues por 150 euros. Bueno, cuando te vuelas a fugar, igual se fue al Caribe y volvió y ya no tienes un duro, Richard. Mira, a ver, no lo veo muy moreno, pero igual estoy haciendo turismo interior o algo de esto. Y está aquí como si nada, lo tengo guardado, está guardado y ya se lo fundió. ¿Quién sabe? Porque bueno, lo importante es que vais ganando dinero. Estamos con muchos beneficios. La última semana no fue muy allá porque nos lo habíamos jugado un poco, si se acuerdan los oyentes, con el día del derbi. Como veníamos de otro gran pelotazo que habéis dado la semana anterior, pues en el derbi te la jugaste un poco, ¿no, Richard? Sí, hombre, oye, tratándose del programa a la hora roja y blanca y siendo todos del Sporting, pues bueno, no quedaba más remedio que forzar un poco. Y hombre, también lo comentamos en su día, ya que teníamos beneficios y demás, pues bueno, era el momento de decir, vamos a arriesgar un poquito. Que bueno, arriesgamos 20 euros, ¿eh? Que tampoco era una... No tiramos la casa por la ventana. No, 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 con los 700 y pico, ahora ya hay sin el pico, digamos, lo apostasteis, ¿no? Sí. Nos quedan 692 para hacer eso. Pues nada mal. Acertamos el Atlético de Madrid, que dijimos que ganaría y había más de un gol, y fallamos el Sporting, que dijimos 2-0 y 3-0, si te acuerdas, el resultado exacto, y por desgracia, pues ya sabemos cómo acabó. Minuto 5, ya me di cuenta, digo, esta semana ya no hay apuestas, ya marcó Diego Hanneson y ya os estropeo las apuestas de ese fin de semana. Pero bueno, con mucho beneficio, con optimismo, quedan pocas semanas, mal se tiene que hacer para que no haya un gran beneficio final de temporada con las seis jornadas que quedan por delante. ¿Y por dónde van los tiros esta semana, Giorgi? ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son las apuestas? ¿Cuántos partidos queréis apostar? Bueno, un poco solo a nadir, que vuelvo a comentar, en un programa como Tiempo de Ganar, con la Aurora G. Blanca, hablando solo de Sporting, era obviamente que iba a jugar Sporting. Mala suerte, vuelvo a repetir, perdimos contra Contricate Oviedo, pero bueno, es lo que hay, 20 euros, entre comillas, no son nada, ¿no? Ahora vamos esta semana otra vez, seguimos con nuestro sistema que nos gusta muchísimo, que es Lucky 15, ¿no? Aquí vamos a jugar 12 euros de la apuesta otra vez, que van a ser 30 euros. Voy a empezar con mis dos partidos, que bueno, un poco adelantar que lo de Richard, como siempre, entre comillas, son más fáciles, más aceptables, ¿no? Pero aquí voy a apostar, entre comillas, a las sorpresas, se puede decir, ¿no? Los dos partidos son de la Liga Española. Primero es viernes a las 9 de la noche, que va a ser, ojo, Lugo, Lugo, Zaragoza, Lugo, y lleva una dinámica allá de 14, 15 partidos sin ganar. Está ahí a penúltima posición, con 36 puntos. Está solo 3 puntos de la salvación. ¿Qué más se puede pedir? Un equipo, 15 partidos sin ganar, 4 contra Zaragoza, que Zaragoza tampoco está en un buen momento, que tiene 42 puntos. Está también a 3 puntos ya, entre comillas, salvado hasta ahora, que quedan 5 o 6 jornadas, y todavía no está nada decidido. Oye, pagando 2,75, más o menos, 2,80, cada casa de puestas ofrece un coeficiente diferente, por Lugo, creo que obligatoriamente, y yo, por mí, jugaré esta sorpresa, entre comillas, y apostaré por Lugo ya, para llevarse la victoria, ¿no? En casa los 3 puntos, que se quedasen ahí. Y además, que nos vendría bien, porque Lugo es el próximo rival del Sporting. Si Lugo pierde, sí que tiene que ir a ganar como sea el Molinón, y a ver si encima no nos complican. Así que mira, que llegue tranquilito, con 3 puntinos ahí en el zurrón, que le puedan venir bien. Y bueno, pues que agranda el Lugo, además equipo hermano, al Zaragoza. Primer partido, perfecto. ¿Y el segundo? Segundo partido es sábado, a las 2 de la tarde, que se enfrentan los equipos de Eibar y a la vez. Lo mismo, más de lo mismo. Eibar, pues, la sorpresa cuál es que Eibar, primero la sorpresa cuál fue, que paga 2,40, que gane Eibar en casa. Eibar, para mí, vas a decir, oye, están ahí, vamos, clasificados, últimos en la tabla, y llevan, no sé si son ya 18, 19 partidos sin ganar, entre Liga, entre Copa, y etcétera. Pero bueno, 2,40, pagando en casa, los jugadores que tiene Eibar, 4 contra a la vez, que a la vez también lleva una racha de 4 partidos sin perder. Uno de los partidos, sabemos que ganó contra nada más, nada menos, Villarreal, empató contra Bilbao, etcétera. Lleva una racha de 4 partidos sin perder. Pero bueno, yo apuesto en este partido que estando en unas cuantas coronadas, que también, igual que en la segunda división, se está jugando todo y tienen la opción de salvarse, y existe esta opción, apostando por Eibar a 2,40 coeficiente, yo, por mí, también vuelvo a repetirlo, igual que Lugo lo jugaría. Vale, pues vamos con el Eibar, o sea, estás lanzado a las causas imposibles o a los que llevan siendo imposibles en los últimos 7, 8 partidos, o 10 o 15, como el caso del Lugo, pero se pagan medianamente bien, juegan en casa y necesitan ganar como el comer. Así que apostamos por el Eibar y por el Lugo. De momento, los pronósticos de Georgi Dinkoff. Vale, Richard, vamos con los tuyos, a ver si, no sé, tú más conservador, decía Georgi, ¿no? Que vas a estar. Sí, sí, como siempre. Yo, mira, faltan 6 partidos y a estas alturas ya las bromas son las cosas. Entonces, yo prefiero jugármelo a los equipos que están arriba y que se juegan lo de arriba que no los que se juegan lo de abajo. Oye, son distintas formas de verlo, ¿eh? Posiblemente a lo mejor salgan los de él y falles los míos. Pero bueno, yo prefiero más decir, me la vuelvo a jugar con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid juega en el campo del Elche, oye, ya ha perdido toda la ventaja que tenía, pero aún así todo depende del mismo para ser campeón aún. Con lo cual, cuando hablas de un equipo que puede ganar la Liga, uno que está peleando por no descender, yo prefiero jugármela al que se está jugando la Liga. O sea, que gane y haya más de un gol, cota de 1.85. Se juega el sábado a las 4 y 4. Una buena hora para verlo después de comer. O sea, que tiene que ganar por más de un gol, no vale que gane 0-1. Exacto. Ganar y que haya más de un gol en el partido. Que haya más de un gol, no de diferencia, que haya más de un gol en el partido. Vale un 1-2, un 0-2, un 1-3 o lo que sea. O un 4-5, pero que gane el Atlético de Madrid y haya más de un gol en el Elche Atlético del sábado a las 4 y cuarto. Vale. ¿Y el último, el cuarto? Y el último nos vamos a Rusia. Ahí todavía es un poco más complicada la cosa. Quedan solamente tres jornadas. Y a falta de tres jornadas un equipo como CSKA de Moscú se está jugando entrar en Europa. Hay un cuádruple empate y juegan en casa, reciben en casa a Lufa. También un equipo que está en zona de descenso ahora mismo. A priori la victoria local, oye, debería de ser, como dice Yori, le gusta decir a Yori, de sí o sí. También hay que añadirle que hay más de un gol y lo mismo, la cuota no sale un 80. A ver, dos partidos muy similares, ¿no? Dos partidos de equipos, digamos, líderes top o que se juegan estar arriba contra dos que están abajo. Vale, pues el equipo creo que es el equipo antiguamente, al menos del ejército en Rusia, el CSKA de Moscú, si no me equivoco. Uno de los grandes, uno de los históricos seguro del fútbol ruso, que gana también por, que hay más de un gol en el partido y que gana su partido, además jugando en casa. Al igual que el Atlético de Madrid, que tiene que ganar, habiendo más de un gol en el partido, en el Martínez Valero, sumado a los de Yorji, que son las victorias del Lugo y del Eibar. Bueno, pues la suerte está chata. Mucho dinero no se invierte, decías, Yorji, un Luki 15, que son como 30 euros, ¿no? Más o menos. Efectivamente, aquí ya lo hemos comentado muchas veces, Luki 15 son los simples, dobles, triples y los cuatro partidos combinados juntos. Por dos euros de cada combinación, vamos a invertir 30 euros. Fijaos que los coeficientes del chat son de 1,85 y tal, los míos son de 2,40, 2,80. Solo por los dos partidos míos que estoy añadiendo, sin banco, que hemos jugado como semanas anteriores. No te pongas la venda, no te pongas la venda, que sí, que son más difíciles, más complicados, la cuota es mayor, pero no te pongas ya la venda antes de jugar, hombre. Pero a ver, que igual hacierte esto y falla Richard, ¿quién sabe? Bueno, no, perdonad, no digo que me ponga una venda, ni mucho menos que siempre acierto, o yo siempre acierto, o que uno falla más que otro, ni mucho menos. Él es mi socio, lo apoyo, pasa lo que pase, ¿no? Solo decir que por los dos partidos que estoy añadiendo ahora mismo, los coeficientes que hay, los beneficios pueden ascender hasta 220 euros, que no está nada mal, por 30 apostados. Perfecto, recordamos que se apuestan todos con todos, una apuesta común de los cuatro partidos, tres equipos dejando cuatro veces a uno de ellos sin combinar, de dos en dos y de uno en uno. De uno en uno, dos en dos, tres en tres y de cuatro en cuatro, para no olvidar. Simples, dobles, triples y los cuatro combinados juntos entre ellos. Eso es, perfecto. Esta semana sin banco y sin cosas más extrañas, simplemente estos cuatro partidos, para intentar mantener al menos o ampliar los grandes beneficios que recordamos que estáis teniendo este año en tiempo de ganar. El año pasado, unos 500 euros de beneficio en la temporada 19-20 y en la 20-21, pues ya 692 meses antes, ¿no, Richard? Exactamente, la cuenta que ya has. Exacto, eso es. Eso es. Perfecto, oye, nos da por unos cuantos chuletones esos búlgaros que nos iba a traer de Jorge. Si os acordáis, Barjova era. Barjova, eso es, de Barjova. Perfecto, pues que haya suerte y siempre hay que dar unos consejos básicos a cualquier persona mayor de edad que quiera jugar, ¿no, Richard? Por supuesto, siempre lo decimos. Estos son juegos para divertirse, para pasarlo bien, a charlar unos amigos y jugar unos horillos. Ya veis que tampoco tiramos la casa por la ventana con responsabilidad, mayores de edad y sin complicarse mucho la vida. Perfecto, pues muy bien, que haya suerte y el jueves que viene hacemos cuentas de nuevo aquí en la hora roja y blanca de la sección. Tiempo de ganar con Jordi Uringov y con Richard Fernández. Gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.